qué tal chicos bienvenidos una nueva vez a mi canal martínez gamer servidor de siempre vamos a ver como vieron en el título del vídeo vamos a hacer los puntos del carnaval y también buscar el ganador del sorteo por favor darle like al vídeo comparte con tus amigos suscríbete si no estás suscrito y espera llegar hasta el final y ver quién es el ganador del sorteo es hard I've been scarred from now fighting waking up stomach is starved I keep grinding 6 a.m. life isn't hard I keep reciting it feels like I might fall apart I keep trying son's coming up and the glare is so blinded I'm sick of hearing and seeing all of the people running you want something good then you better go put the time in you get what you pay for and time is money we climbing it's prime time it's my time I got it I'll be just fine my mind you can't stop it give me a I'm going to climb to climb and I'll stop it throw yourself a spank I'm on that's a promise take a deep breath and head towards the darkness the light at the end wasn't put there by no novice my hand I extend so welcome to my office no time to a pen we're building and not stopping yeah I'm gonna take it slow and we're gonna make it out this hole and ain't nobody stopping us no so watch me as I go watch me as I grow and we ain't gonna take it slow and we gonna make it out this hole and ain't nobody stopping us no so watch me as I grow yeah I'm the fucking show ¡Suscríbete al canal! 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 mutuo como siempre digo gracias de verdad de corazón es un apoyo muy muy grande la cual han hecho conmigo no tengo palabras la cual yo lo que voy a hacer ahora es a buscar rápidamente el ganador y de verdad seguir dándome ese apoyo chicos ya estamos en casi en él en 890 suscriptores casi casi ya 900 y ya faltaría muy poquito para los mil así poder hacer que el canal se monetice y continuar ya sería con sorteos y cositas así chicos de verdad vuelvo y repito esto un apoyo muy incondicional la cual es recibido sobre ustedes es algo que se tiene que agradecer no es que tengamos muchos suscriptores guau pero de verdad que si esto se lo agradezco a full de verdad que sigue muy a full de corazón de verdad que si vamos no vamos a perder más tiempo vamos a buscar el ganador y ya recuerden chicos por favor comentar este vídeo darle like así en los vídeos se ponen tendencia no estamos obteniendo nada con que ustedes like se suscriban acá porque no están no estamos monetizando el canal incluso una vez que esté monetizado eso no me dejará dinero lo que me dejará dinero dinero para el canal pero sería los anuncios que ponen en él pero como le digo esto sigue esto sigue gracias a dios y a ustedes esto sigue chicos de verdad que sí por favor de like compartir con sus amigos así nos ponemos en tendencia y vamos a buscar el ganador lo que vamos a hacer aquí lo siguiente entramos un sorteo acá que siempre lo hago aquí dice empezar roto de youtube obviamente lo que vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a pegar el link donde mande a hacer él como se dice el sorteo entonces va a cargar los comentarios de ese sorteo obviamente como pueden ver que lo mande donde mi hermano adalberto 905 mi hermano de sangre entonces dice que este vídeo tiene 194 comentarios pero los que realmente son válidos son 93 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a elegir el ganador inmediatamente vamos a buscarlo acá recordar que son 40 dólares el próximo sorteo vamos a sortear que hablé con mi hermano vamos a sortear 100 dólares voy a poner 50 y el 50 después le estaremos hablando sobre eso que ahí tiene que participar vamos a sacar los ganadores o tres ganadores hoy lo voy a hablar muy bien con él ese caso y vamos a hacer algo bien bonito para ustedes chicos esto es algo que usted lo puede utilizar en su a su porvenir o sea ya sea para su familia comprar una comidita para su familia más que está sacando en cara pero un para su familia algo que usted compra para su casa lo que sea o si lo quiere gastar en el juego también no importa lo que importa es que usted sea un ganador y sea participe en él y obtenga ese premio acá no hacemos malos trucos que hacemos sorteo y no se cumple una vaca ya me estoy poniendo nervioso y yo creo que muchos de ustedes que están viendo este vídeo ya han sido partícipes de los sorteos y algunos o la mayoría ya han sido para el ganador y creo que ya saben que esto no es falso vamos a cargar a elegir el ganador ahora ahí está el ganador es jorge pro gamer y te imagino que eso ahorita este youtube pero ahí está el ganador jorge por favor tienes que no sé si sabe los pasos tienes que hacer es contactarme por medio de mis redes en las descripciones que dejo en el vídeo puedes contactarme en el disco facebook page y demás y acá como pueden ver es jorge pro gamer y griega te acá dice el comentario tu hermano martínez me envió que tengan mucho éxito en tu canal para este año master gracias por su bueno deseo hermanito entonces acá vamos a darle un clic para ver el perfil de él que ahí está chicos y hermanito por favor contáctame en la descripción del vídeo dejaré toda la información donde podrías escribirme ya saben chicos martínez gamer se despide